Hola a todos. Ah, ya estoy grabando, muy bien. Dice, sí, ya. Muy bien, ¿no están todos ustedes? Gracias. El día viernes el mundo celebraba ¿qué? ¡El día del niño! Y después ponía en mi corazón que nosotros también tendríamos que celebrar el día del niño. Ya, muchachos. Entonces, como yo soy la encargada del día del niño, hoy todos van a estar en mi clase. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer la clase como yo la hago con mis niños. ¿Ok? ¿Dónde? Espérense que... Eso ya se me... Ya se me conchí incluso. Un momento, por favor. Ok, ya. Entonces, ¿quién quiere hacer una oración para empezar? Vamos a hacer dos. Que hago una y un niño de la clase que dé una. ¿Quién se avienta la oración? No se amontonen nada más, ¿eh? ¿Así o de democracia? A verla que chistos que se avienten la oración. Yo les dije, apúntense. Yo... Yo... Si tienes un momento en el que viajar a los niños, si quisiera, ojalá de la gente, si tenemos aquí, ya muy bonito, algunos de los estados, y otros sí. ¿Sabes lo que nos permite en el que viajar al remoto? ¿No? 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 nos permites estar aquí llorando. Con todos tus niños, te pido que seas tú conmigo, que seas tú el que hable, abre los corazones, los ojos y el entendimiento para lo que hoy quieres que trate. Te alabo y te bendigo, pongo la clase en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Ok, entonces, sean todos muy bienvenidos a mi clase. Entonces, yo dije, no, te lo escribí bien. Entonces, vamos a hacer una dinámica. Entonces, yo voy a pedir a Dani que se salga con Michelle, con Eliseo, con Keira, con Edwin y las garitas de chocolate. Allá afuera, ahí les van a explicar qué onda. Corramos. Ay, ya la pido. Vamos a hacer encima de la cola. Que no escuchan. Y que me pongan allá, ya me oigo. Ay. Bueno, lo saqué, porque Dios me dio una palabra primeramente para los papás, hoy, ¿no? Y entonces, poder caminar a partir de esto que nos estamos dando cuenta que está mal y hoy poder disfrutar un día en Victoria y de empezar de nuevo, ¿va? Entonces, quisiera leerles la palabra. La verdad es que así como llegó, así la escribí. Este, si la leyeran tiene falta de ortografía, por eso no la escribí. Pero, este, si en verdad quieren tomarse un momento de lo que Dios les quiere decir y, y si quieren tomar notas, podéis hacer la roja y este, ya que hay plumas y lo que necesiten. Entonces, quise sacar a los niños porque sé que, que también hay un orden, ¿no? Y ellos ahorita están, pues, bajo nuestra cobertura y no me gustaría, este, pues, ser como tierra de tropiezo a que sean rebeldes o sean insurrectos con lo que Dios les quiere decir a ustedes, como padres carnales de niños que tenemos en la iglesia y como padres espirituales que algunos ya somos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios fue esta. A ver si no lloro otra vez. Nos angachas y así, ahí, 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 ahí. Cáncerle los clientes a la maestra. Gracias. Antes de que empiece el mocasín a escorrer. Entonces, dice así. Aquí ya se los reparto para que no se los acabe. Dice, tú huyes de enseñarle a ellos porque, porque crees que son pocos los que tienen el don de atraerlos a la palabra y enseñarles. Pero, ¿y tú? Tú que los trajiste al mundo, ¿no es primeramente tu responsabilidad el darles el ejemplo de cómo vivir en mí? ¿Qué no es tu responsabilidad el incluirlos en mi verdad para que su camino sea recto delante de mí? Tú que los tienes en casa, ¿qué no te das cuenta de todo lo que portan, de todo lo que bendicen y de todo lo que saben? Pero prefieres seguir necios de tus deleites y llevártelo entre las piernas con tus pecados. Porque a lo mejor ellos ni siquiera estaban contemplados en tus planes, pero ellos sí estaban contemplados en los míos. Y te los envía a ti para dar reflejo de mi gloria a través de ellos y que la cuidaras como lo más preciado. ¿Y qué haces con ellos? Los humillas, los golpeas, los ignoras, los expones a peligro. No guardas su inocencia, los maltrías, no les das lo justo, lo que merecen y quieres imponer límites cuando ni siquiera tú guardas lo que yo te he puesto. Quieres seguir, quieres servir en la congregación donde todos te ven y donde más importa tu servicio es en tu casa, porque estás formando los siguientes reyes y sacerdotes de mi obra. Quien los recibe a ellos, me recibe a mí. Quien ha puesto manos sobre ellos, la ha puesto sobre mí. Porque yo he venido a restaurar ese orden, pero yo he venido a restaurar ese orden perfecto en la familia, desde la nuclear hasta en la espiritual. Y no por su causa, yo los he dejado solos. Yo siempre he estado a su lado, escuchando sus alegrías, como sus tristezas, sus miedos, sus anhelos. Y yo les he respondido porque para mí sí son un gran y bello tesoro. Así que empiezalos a tratar como tal. Entre los niños de aquí tengo guerreros, reyes, sacerdotes, atalayas, ministros delante de mí. Así que empieza a formarlos conforme a mi propósito en ellos. Y esta palabra te la doy a ti, porque tú eres su cabeza, su pegamento, su autoridad y su honra. Así que, si tú quieres, a partir de hoy, limpiémonos, reconciliémonos y empecemos de nuevo esta gran familia que empieza desde su casa. Entonces, Dios me lo ponía muy fuerte porque sé que los que tenemos ahorita, ahorita es la única que viene, ¿no? La verdad. Estar en una edad muy, muy conflictiva, ¿no? Y por más que Dios me ponga el corazón de dormirme a las dos de la mañana haciendo show, no puedo estar en casa todo el tiempo y escucharlos el domingo, contarme y escuchar todo lo que batallan. Y para todos los demás que no son nuestros, también les pido que entonces estemos orando por ellos, porque no puede ser que no puedan librar las batallas, que Dios vean los Dios dignos. Entonces, estoy ahí en la cama de los dos equipos. Y hoy, hoy quiero que en verdad se quiten su papel de yo soy el papá y yo soy el grande y ay, me duele la rodilla y ay, me duele aquí, aquí miren, y aquí, ay, ya qué. Y en verdad hoy pasemos un día despreocupándonos y se nos cayó el chongo, si ya lloré, si se me ve el moco. Y pasemos un día bonito con ellos porque creo que también Dios lo quiere pasar con sus niños del reino, ¿sí? Entonces, vamos a hacer equipos y vamos a jugar una dinámica. Ellos van a ser los capitanes del equipo y ellos están haciendo sus equipos. Entonces, ahorita van a pasar y les van a decir quién está en cada equipo, ¿va? Y entonces, yo creo que más bien ahorita ayúdenme a repartir las mesas para no estar tan juntos. A lo cual pueden ser dos y dos y este, para que nos acomodemos conforme al color y la mesa que ellos recogen, ¿vale? Entonces, lo único que les pido es eso, que hagamos atención a la palabra que Dios nos dio, porque sé que todos, bueno, no todos somos padres, ¿no? Pero sí todos somos hijos y creo que mi Dios no nos trata así, ¿no? Entonces, tomemos el mejor ejemplo de él y hoy dejémonos ver los niños de Dios, ¿va? Pero sí quería decírselas porque tengo más de mes y medio con la palabra y me dijo, hoy, hoy se lata. Entonces, igual se va a quedar grabada por si la quieren volver a escuchar. Y entonces, si alguien me hace favor, dile esa pregunta. Así ya están, así no voy a cantar algo o no sé. Ahí viene la A. Ah, es de Cricri, ¿verdad? No. Reprobé. A mí me ponía Tatiana, no se nota. Ay, no, qué rosa. Ah, pero sí, igual, este, yo sé que Sarita trae su, 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 su. Este, pero los demás sí podemos como que sí tener como las bolsas y así para poder caminar entre el salón. Si no, pues acá hay espacio, ajá, o abajo de la mesa y así para que no vaya a ser, no falta nunca el que viene viendo ángeles y se vaya a tropezar, ¿no? Y este, y pues sí, si está en cuaderno, cuaderno, los pasajes los voy a pasar en la tele. Entonces, para que no haya de qué. ¿Dónde está ese libro que no encuentro? Y así. Entonces, ¿qué dijo? ¿Todo, no? Ah, muy bien. Entonces, le voy a poner pausa aquí a ustedes. Muy bien. Pues ya estamos aquí. Perdóname, que la niña Sarita viene con papá, ¿verdad? No. No. Ah, bueno, esta vez, sí. Ok. No, pues la ponen con Zenaida, va a llorar. ¿Quién? Exacto. Exacto. A ver, equipo uno, ¿quién es? A ver, su pastolina. A ver, si usted tiene a Bede, a Sarita, al hermano Alfredo, al hermano Juan Carlos y a Gemma. Órale. ¿En qué mesa? ¿En qué mesa? ¿En qué mesa quieres? Pues órale. Pues órale. Órale, que te he puesto en la tele. Ok. Órale, órale, la capitán de Zena, ¿qué dije? Ya tienes la nombre. Se le advirtió. A ver, el equipo uno es Edwin, Brenda, Evelyn, Daniel y Nicole. ¿Qué? No lo quiero. Para hoy, órale. Para hoy, órale. A ver, la que quita el carro, regalito. Ella tiene a Pati, a Jerry, a Gio y a Mago. Órale. ¿Qué mesa quieres? Va. ¿Y por qué quedan? ¿Qué son? A ver. Eliseo, Fernanda, Inés, Jaime y Fabián. En la mesa que queda. ¿Ya? Sí, hasta allá. Ay, si no se fue poniendo la cartulina, por el amor de Dios. No sé qué tiempo me toco. A mí ya me vení. Vale. ¿Ya todos estamos? Sí, pero sí los revolviste de. ¿Eh? Sí los revolviste de. Se paré así que es niña, niñas grandes, pues, niñas grandes y ya. Y no pensé en esa cosa. Así como que... Ok, o sea, te quedo. Bueno. Vamos a ver. Bueno, entonces, vamos. Vamos. Ya, 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 ya. Ok. Entonces. Ahora sí, ya, ahora sí ya estamos todos. Muy bienvenidos ustedes a la clave. Entonces. Vamos a hacer... Vamos a hacer un juego. Ok. Entonces. ¿Qué? ¿En la tele? ¿En la tele? ¿En la tele? ¿En Dios que se vio en la tele? Sí. Ustedes disculparán. Ustedes disculparán. Entonces. En estos juegos son rápidos. Entonces. El capitán tiene que pensar. El capitán claramente es Ewin, Eliseo, Michele y Keira. ¿Verdad? Eso. Vamos a ver. Vamos a ver las instrucciones del juego. El capitán tiene que pensar. ¿Quién podría hacer los ganar en el equipo? ¿Ok? ¿Sí o no? Van a hacer tres juegos. Entonces tiene que pensar bien porque no se vale duplicar. ¿Va? Entonces vamos con el primero. A ver si se escucha. ¿Sí está bien? Sí. Si pierdes mi modo, no le voy a dar. Entonces. Vamos a ver el primer juego. ¿Va? Pónganles atención. ¡Pónganle atención! Yo nada más escucho el juego en la fábrica y luego. ¿Cómo se juega? Tapato volador. Tapato volador. El juego me pongo mucho. Tapato volador. Este humano es una parte del juego por su comunidad por vuestros distintos instrumentos. En este próximo desafío será usado para lanzar de forma ética y artística un zapato. El participante estará parado a tres metros de distancia. Deberá hacerlo de manera cautelosa para que aterribe el zapato en su pista mesa. El jugador tendrá dos oportunidades para lanzar el zapato. De no completar esta prueba en 60 segundos, el compulsor te quedará eliminado. ¿Qué? 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 ¿Sí? 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 Entonces, rápido. ¿Tienes dos segundos para decidir quién? ¿Qué? ¿Qué? Rápido, 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 rápido. ¿Cómo el reloj empieza? ¡Escurra! Bien. Y luego del dos. Ok, del tres. Y de allá. Parada. ¿Qué más? Aventarla a la mesa y que caiga paradito bien. Entonces, las que están en la pared, pues para que no les toques tu... La patata. Sí, quítense, pues ustedes van a dar su cholla, ¿eso quieren? Ok. Tiene que caer parado, se lo agitan y tiene que dar la vuelta y caer. Ok, entonces voy a poner el reloj y el reloj les va a decir, ok. Al que le caiga el zapato no llore. Ahí vamos, ¿eh? Pongan atención, nada más que así denle un pasito para atrás, o sea, tampoco es. Es que lo jueguen el reloj, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ok, le pongo al lugar, le pongo al lugar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Miren un minuto! ¡Miren un minuto! ¡En este lugar! ¡En este lugar! ¡Empezaron antes! ¡No! ¡Ninas de fondo! ¡Me les dijo que se les iba a avisar! ¡Y empezaron antes! Pongan atención a las instrucciones. Ok. Juego número dos. La zarita. ¿Qué es la zarita? Juego número dos. Pongan atención. Que le baje el volumen. Jajaja. Ahí está. Jajaja. 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 Ha sido utilizada cada vez más exitosamente otra cuchara dentro de cada uno de los dos vasos. Adolescencia. No intentaré poder trabajar en la mesa cuando sus padres no se senten. Cuando se trata de las cuchillas, los gobiernos de sus eliminaciones. ¿Sí se quedó claro? Entonces, ahí en la mesita hay un vaso verde y cada quien acaba de escuchar. ¿Quién va a ver ese desafío? Dos cucharas. Para vos, para vos, ¿qué tiempo es todo lo de la televisión? Acuérdense, dentro de los 60 segundos, no antes, no después, tienes que poner una cuchara y luego pones la otra. La primera se va a ayudar a que vuele y caiga en el vaso. ¿Qué? Ahí vamos, ahí vamos otra vez. En esta prueba, una moderna recogida culinaria que la cuchara se utiliza para lanzar la cuchara dentro de cada uno de los dos vasos. A falta de presupuesto, nada más tenemos un vaso, entonces en el vaso dos veces. ¿Cuál era la cuchara? ¿Cómo va la cuchara? Así. Así, exacto. Exacto. ¿Así? Como que se le diga. Ajá. Nada más porque no tenemos lo que hiciera el vaso. Espeganle, esperen, esperen. Me faltan vasos, no hay esos siete vasos. Entonces la cuchara tiene que entrar dos veces, ¿ok? Sí, entonces ya. En vez de dos vasos, son dos veces el mismo. ¿Va? Ahí va, pongan atención al reloj Ayúdenle, ayúdenle Ayúdenle, ayúdenle Ayúdenle, ayúdenle Ayúdenle, ayúdenle Ya volví, ah, hola Ya, el último juego Me ayudan los que me ayudaron con las caniquitas En lo que lo busco aquí Sí Ah, espérenme, creo que faltó Una copita cada quien Es que lo estoy compartiéndolo Un plato cada quien ¿Ya tienen una copa de plástico cada quien? Sí No Ah, no, no Ah, pues Ok En este yo creo que la vamos a hacer por partes Pero pongan atención, ¿ah? O que no salga un comercial, por favor Ayúdenle Ay, perdónenle ¿Qué le puse a compartir? Un momento, un momento ¿Cómo le explico a esto del whatsapp? Espérenme Ahora tiene que saber Ahora, ahí está, vamos. Ok, entonces, como no tenemos suficiente estudio, que el uno y el dos lo hagan como de esta mesa a esta mesa, y luego al siguiente minuto, el otro equipo de esta mesa a esta mesa, ¿ya? ¿Sí? Bueno, primero el equipo uno y dos, que lo hagan con su canica ya, y la entreguen aquí, y luego cambiamos. ¿Va a ser más bien? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? No, derecho, los de aquí para allá, y así. Exacto, pónganlo a la misma altura. Nada más pónganlo a la misma altura. No pasa nada, ahí más canica. Sí, aquí está. Perdón, perdón. ¿Ya está? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y con el vaso? ¿Se puede con el vaso? ¿Se puede con el vaso? ¿Se puede con el vaso? ¿Quién se levanta ahora? ¡Ya me descompusieron el juego! ¡No me vuelvo a prestar nada! A ver. ¡No me vuelvo a prestar nada! 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 ¡Ándale! ¡No me vuelvo a prestar nada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya se pueden quedar! ¡Ya se acabaron los juegos! ¡Por ahora! ¡No, déjenme tantito! ¡Ja, ja! Bueno, ok. ¡Eso es para el rato! ¡Que van a escuchar su cuaderno, niña de la idea! Y Alberto, ¿qué dice aquí entre la gelatina y el chocolate? ¡No, no, Lesslie! ¡Paca tus cuadernos, tus hojas o lo que sea! Si es que van a enojar. Los personajes los voy a poner en la tele. ¡Eso es muy inteligente! ¿Debieron de haber traído un cuaderno? ¿Que no vayan por una hoja? ¿Les gustan los mis juegos o no? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Que si les... Si les lo fría, amigos! ¿Eh? ¡Es de la hora de la vida! ¿Alguien me compró las donas? ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ok. Ok, entonces... Pero... ¿Tu clase dominical es... Es dictado de media hora. Es dictado de media hora. En taquigrafía. Para los que fuimos a taquigrafía. ¿Hay plumas allá? ¿Hay hojas? ¿Y si no les traigo más? ¿Ah? ¿O las dos? Ok. ¡Ah! ¿Te hace buena como dar en su mesa para escribir y así? Ya recuerdo. ¿De los niños que traen su cuaderno? ¿Alguien? Con su cuaderno. Ok. Entonces... ¿El título de la predica es? Los niños del reino. Ok. Entonces... ¿Ese es el título que da en mi cuaderno es... ¿Quién está viendo ángeles? Hoy es 2 de mayo del 2021. ¡Qué emoción, Sarita! ¿Sí? Ok. Entonces... Para el día de hoy, Dios me decía que... ¿Todos somos? Somos niños. ¿No? Y de hecho, este... Marta les hizo media tarea con la imagen que mostrías. Que decía que los niños somos de cierta manera. Entonces... Vamos a hacer una lista entre todos y díganme... ¿Cómo somos los niños? Ok. ¿Alegres? ¿Traviesos? ¿Inocentes? ¿Trabones? 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 ¿Juguetones? ¿Qué más? ¿Perdonadores? ¿Perdonadores? Ok. ¿El equipo de allá que está muy callado? ¿Traviesos? ¿Tiernos? ¡Taricitos! ¡Ay, esperen! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Felices! ¡Traviesos! ¡Alegres! ¡Trabiesos! ¡Alegres! ¡Dragones! ¡Dragones! ¡Nijeros! ¡Perdonadores! ¡Este! ¡Juguetones! ¡No! ¡Y no! ¡Amos su inocencia! ¡Ajá! ¿Qué otra cosa? ¡Amorosos! ¡Amorosos! ¡Espontáneos! 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 ¡Tienen el empate pequeño! ¡Ocurren! ¡Creativos! ¡Me gusta! ¡Ok! ¡Dados como que eran amigos! ¡Ochambrosos! ¡Preguntones! ¡Ok! ¡Preguntones! ¡Ok! ¿Qué más? ¡Jajajaja! ¡Esta es otra predica! ¡Ah! ¡Esta es otra predica! ¡Esta es otra predica! ¡Ok! ¡Una más! ¿Cuántos dibujos? ¡A ver! ¡Ah! ¡Con esos que está bien! ¡Ok! ¡Entonces! ¡Con esos que tenemos vamos bien! ¡Ok! ¡Los vamos a leer! ¡Si lo quieren anotar! El Evangelio de Mateo Capítulo 18 Del 1 al 5 ¿Si? Ok Entonces Dice así En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Quién es el más importante en el Reino de Dios? Jesús llamó a un niño lo puso en medio de ellos y les dijo Les aseguro que para entrar en el Reino de Dios ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como un niño porque en el Reino de Dios porque en el Reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño si alguien acepta a un niño como este me acepta a mí ¿Si? Yo supe que hay cosas que me llamaron la atención del pasaje pero a ustedes que les llaman la atención del pasaje Nada, 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 nada que son muchos pasajes Si alguien acepta a un niño como este me acepta a mí ¿Y quién estaba hablando? Jesús Ok, entonces Jesús hace un comparativo de que él es como niño ¿Ok? ¿Y quién nos manda a hacer? A hacer como él ¿Ok? Entonces vamos bien con mi clase si somos niños ¿Amén? ¿Qué otra cosa les llama la atención al equipo de allá? Que nada más me ve con sus ojos de ¿Para qué vine? ¡Ahhh! ¿Algo? ¿Algo que se les ocurra? Rápido, rápido O sea, cambiar mi manera de vivir ¿No? Que fue lo que yo también subrayé ¿Qué otra cosa? Niño, carácter Ser humilde Muy bien, gracias ¿Qué otra cosa? Acá Niña Nicole Acá está la otra mitad del pasaje Ah Que nos da importancia como niña Ok Que lo más importante es el niño ¿Ok? Entonces En aquel tiempo dice que estaba Jesús ¿Y quiénes? ¿Y quiénes eran sus discípulos? Los que seguían Los que seguían Y le aprendían Y le aprendían ¡Qué bueno que viene todos los domingos! Juan, Pedro, este, Lucas, Mateo, este, también no estaba Juan ¿Qué pasa este amor? Ok, lo puso en medio de ellos, xalala, xalala, ok Y les dijo una clave ¿Que para entrar en dónde? Si a dónde queremos llegar nosotros, tienen que cambiar su manera de vivir, ¿ok? Ahorita todos, ahorita somos los niños de tabernáculo, ¿ok? Y hay algo que tenemos que cambiar. Si quieren, ustedes están muy curtidos, si quieren, háganse así tantito para acá. Ya no vamos a correrle, para que el mago no me vea así, siento feo. ¿Sí? No me acuerdo que te llevo la mujer así, ¿ok? Sí. Usted que la ve, pobre mago, así, escribiendo en la pared. ¿Qué a mí es tu equipo? ¿Qué está de colegio? Con tus amigos y el otro. Entonces, el mago nos está llamando a darnos cuenta que entonces, algo, en nuestra manera de vivir de niños, hay algo que tenemos que cambiar. No sabemos si es lavar mejor los trastes, no sabemos si es no brindarle a mi mamá, no sabemos qué. Pero hay algo que Dios nos está llamando a qué, a cambiar. ¿Por qué? Porque queremos entrar en dónde. Ok. Entonces, dice Jesús, esto también me llamó la atención, que dice que si aceptan a un niño, me aceptan a mí. ¿Ok? Entonces, Jesús está haciendo el comparativo de que él es como un niño. ¿Ok? Entonces, para mí me hace pensar que quién es el más importante en nuestras vidas. Jesús. Ok. Hay otro discípulo que escribió un evangelio y cuenta la misma historia. Se llama Marco. Marco, capítulo 9, 33 al 37. ¿Me entiendes? Niño, Gabriel. Está tomando notas, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer un mix, mix. Ok. 9, del 33 al 37. Dice, es la misma historia, pero con más detalle. ¿No? O sea, Eliseo no ve la clase de la misma manera que la está viendo él, pues él me ve más lejos. Entonces, Marcos lo vio así. Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Capernaum. Cuando ya estaban en la casa, él les preguntó. ¿Quién les preguntó? Jesús. Ok. ¿De qué estaban hablando cuando venían por el camino? Los discípulos no contestaron nada porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Entonces, Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Luego, llamó a un niño y lo puso frente a ellos. Lo tomó en sus brazos y les dijo, si ustedes aceptan a un niño como este, me aceptan a mí. Y si me aceptan a mí, aceptan a Dios, que fue quien me envió. Ok, entonces, en este pasaje, ¿qué les llama la atención? A mí, que no eran los setenta o ochenta discípulos, los millares de millares que lo seguían, eran los doce que estaban cerca de él, estaban discutiendo quién era más importante teniendo a Jesús de frente. Punto número uno. El más importante era Jesús, no ellos. Y Jesús les da otra, otra clave, que me gustó, que les dice, si quieren ser el más importante, ya no digo que tenemos que ser como niños, y como niños, ¿qué? Humildes, ¿sí? Ahora dice, que si quieren ser el más importante, deberás ocupar el último lugar. Y el ser el servidor de todos los demás. Y creo que a veces no nos gusta ser el servidor de todos los demás en mi casa, ¿verdad? Porque luego mi mamá trabaja, o mi papá trabaja, pero mi mamá se fue por los híganos, ya no volvió. Pero mi mamá se iba a trabajar, y entonces yo tenía que ser la servidora de la casa lavando los clases, que Nicolás usaba, no está chido. Y no nos la pasamos alegando eso siempre, y es que esos son los calcones que ella dejó ahí, ¿por qué los voy a levantar yo? Es que a mí me pusieron a lavar los clases de todas las semanas, que yo nada más usé una cuchara. ¿Qué injusticia es esto? ¿No somos así nosotros? Nosotros, déjenme ustedes de la iglesia, que si vengo a limpiar, o que si vengo a aprender, o que si vengo a darles clases, en tu casa. ¿No somos así? ¿Yo por qué voy a cuidar a mi hermana? ¿Quién no se sabe sentándola? Ah, se cayó, ¿verdad? No quieren troma, o torrea, eso. Entonces, nos está diciendo que tenemos que ser el servidor de todos. Entonces, nuestro servicio no se va a acabar nunca, si queremos entrar, ¿a dónde? Y eso nos va a hacer que Jesús nos tome como importante, ¿ok? El servicio. No el venirles a orar a ustedes porque está el demonio, ¿ok? El servicio a los demás, dice. Ser el último. Yo investigando, la, 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 ¿cómo lo dije a las personas? Este, la sección de investigación del sabermático de David, investigando esto, me dijo, en aquel tiempo, yo no digo que ahorita, no, a ver si ustedes les suenan. En aquel tiempo, los niños eran tomados en cuenta, porque tú qué vas a saber, chamaco, mión, ¿no? O sea, tú a bailar, y te sabes lavar los dientes, ¿y por qué te voy a escuchar? Al pueblo judío era igual. El niño no tenía ni voz, ni voto, ni importancia, y cállate los ojos y lárgate bien. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces a los otros nos trataron así? Como si tú no sabes, súbete a ver la tele. O, ay, mira, yo aquí te voy a decir que necesito algo muy importante, es un té, ve aquí, búscalo en mi cuarto, ahorita te hablo. Díganme que no, qué bueno que no esté haciendo los dientes, ahorita los voy a robar por uno. Yo no veo que, que Dios nos haga esto, como si, mira, ve allá, la tienda, en donde yo hablé aquí con Dani. ¿Él no se ha reto? No, ¿sí? Ok. ¿Qué dijiste? Y compré un té. Así, cómprame un té aquí, los hay en rojo y en azul. Entonces, luego pone a un niño enfrente, un niño que va aprendiendo en la escuela, a lo mejor sabe multiplicar, a lo mejor sabe sumar, a lo mejor no, como yo. A lo mejor sabía leer o no, y le dijo que ese era el más importante. Entonces, lo tomó en sus brazos y le dijo, si me aceptan a mí, y si me aceptan a mí, aceptan a Dios. Entonces, ya se va haciendo la lista más larga, ¿no? De cómo lo tenemos que ir haciendo. Comercial de coca, ¿no? Entonces, ¿es malo ser niño a los ojos de Dios? No. ¿Por qué? Porque somos más importantes y voy a estar en su reino con él, ¿ok? ¿Ok? Ok. Ok. Vamos al siguiente pasaje. Ok. Mateo 19, del 13 al 15. Ok. ¿Qué, Sarita? No me vas a decir. Es que no quiero decir ok. También no me mandas. ¿Cuándo es el último, amor? Ok. Dice Mateo 19, del 13 al 15. Hay otra ocasión donde estaban Jesús y niños. Esta versión me gustó por lo que dice. Dice, algunas madres llevaron a sus hijos para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos las regañaban y entonces Jesús les dijo a sus discípulos. Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Jesús puso sus manos sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. ¿No? Así lo vio Mateo. Marcos, en el capítulo 10, versículos del 13 al 16, ve la misma historia. ¿Ok? Y Marcos lo vio así. Hubo quienes llevaron, no es científica quién, pero había quien llevaba niños con Jesús para que los tocara y los bendijera. Salud. Niño Daniel, ya se lo ve. Pero los discípulos las regañaron. Al ver esto, lo que estaban haciendo sus discípulos se enojó con ellos y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Ya no me supo, pero el capítulo, el versículo 16 dice, Y Jesús tomó en sus brazos a los niños y les puso las manos y los bendijo, ¿no? Y como decía Mateo atrás. Entonces, nos añaden más cosas a nuestra lista de cómo ser como niños, ¿sí? Ya habíamos dicho que son humildes. Ahora nos dice Jesús que ellos confían de Dios de una manera en la que el adulto no confía. ¿Sí o no? Sí. Ok. También nos dijo que seamos humildes, que confiemos. ¿Y qué otra cosa habíamos dicho? ¿Qué estás tomando, no? Ah, no va a entrar en el reino de los cielos, ok. Que cambiáramos nuestras maneras de vivir y que entonces ahora nos dice que confiemos en Dios, como niños en Dios. Ok. Entonces. Podemos ser niños en lo físico, ¿no? Varios de aquí son niños, tienen, es una personita en empaque pequeño. Pero cuando llegamos a Cristo, Jesús se peleaba con Nicodemo, ¿no? Y le decía que no. Te aseguro que digo que si no vuelves a nacer, no vas a entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo todavía se pone con cara de, ¿qué? Voy a regresar al útero de mi jefa. Y Jesús le dio un papel. Yo lo vi. Y Jesús le dijo, no, tienes que volver a nacer en el espíritu, ¿sí? Entonces, si vuelves a nacer en el espíritu, tu espíritu es, ¿qué? Bebé. Y es un bebé, ¿no? Incluso Pablo sí, le regañaba a algunos maestros, decía, cuando tú eras un bebé, comías como bebé, hablando desde la Biblia, ¿no? Y te explicábamos como bebé. Pero cuando fuiste creciendo, ya tenías que haber comido como un niño grande, ¿o no? Entonces, no está mal ser niño, como ahorita, ¿no? Pero tampoco está mal crecer. Está mal crecer con una intención incorrecta, ¿no? Porque ahorita no vi la maya, pero por ejemplo ella es más chiquita que yo y me salto como tres metros. ¿Eh? ¿Eh? Pero, pero no lo hablo en lo físico, sino que en lo espiritual Dios nos está haciendo crecer. Incluso como niños, ustedes ya no comen como niños, ¿no? Ya, ya podemos tener una clase donde se les explica cuál es el hebreo, cuál es el griego, y cuál es el significado, y ya saben y leer historias de un libro a otro. ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? Porque el maestro no está aquí, ¿no? Pero, pero lo que ahorita siempre, bueno, no, si no preparas la clase, me mostraba que más bien podemos crecer en inteligencia, podemos crecer en estatura. Pero que nuestro corazón, que nuestra manera de la que nos relacionamos con Dios, tiene que ser como un niño, ¿no? Un niño no le importa si es hora de comer o no, si él quiere jugar, va a jugar, le gana su nalgada, ¿no? Por no hacer caso a la primera, pero él va a jugar, cuando tiene hambre, va y le dice a su mamá, oye, si está, tengo hambre. ¿O no? Como nariz, ahorita, por ejemplo. Cuando no tiene zapatos, no le dice a decir, mamá, yo no tengo zapatos, el papá se da cuenta que yo no tiene zapatos, ¿o me equivoco? Entonces, si ahorita todos somos niños, y todos hemos nacido de nuevo, porque creo que estos mandamos dos citados, ¿no? Sí, pero, ahí vamos. Y Sarita, y Sarita, que es la única que viene a guardar. Todos los mamás, ya decidimos nacer de nuevo, ¿o me equivoco? Y Dios ya nos ha permitido crecer en él un poquito, y nos va a dejar seguir creciendo hasta los 106 años, ¿no? Pero que es nuestra intención, de acercarnos a él, que sea como, como esa interacción de un niño con su jefa o con su género, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes, a lo mejor, les fue mal, y hubo padre auxiliente, o golpeador, o nunca estuvo, o tuvo a mal, no me interesa. El padre que hoy los adoptó, él no es así. Entonces, si ya volvimos a nacer, entonces quitémonos esos traumas que traemos de la vieja vida, y de la vieja manera de vivir. Porque sé que muchos de ahorita, ustedes tienen padres de aquí, mi mamá se está viendo feo ahorita, porque no me reine. Pero no porque no haya un respeto, o una honra hacia mi mamá ahorita, sino porque también tengo un padre que lo puede más y mejor. ¿Sí? Entonces, si fuimos, si somos niños, es porque estuvimos con una jefecita o un jefecito, en algún momento juntos. Ahí lo voy a hablar. Que dice, fue cuando nací, que no, que sí, que no importa. Dios escogió a ti hoy, y te dice, lo leímos al calmo en miércoles, martes, jueves, que decían, aún tu mamá y tu papá se dejarán, yo les recogeré. No lo leímos, porque son mis niños preciados, que quiero que jueguen en mi patio que tengo aquí, armándolo para ustedes. Quiero que vengan y si llueve, se queden de lodo conmigo. Y que si tienen hambre, yo les dé lo que se les antoje. Y que si tienen frío, yo les compre la semana que quieren. ¿Sí? Pero tenemos que, ¿qué dice, decía Marcos hace rato? Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. ¿Sí? Porque si se lo está diciendo, y tú ahorita tienes 10, 9, 8, 15, 14, 18, es porque hay algo que cambiar. Y no porque tengamos que crecer, ¿verdad? Decimos de ser niños, porque no es malo ser niños. Lo estoy viendo ahorita. Yo quiero ser ese niño de mi papá. Bueno, niña, niña con papá, bájalo de ahí. ¿Sí? Y entonces, yo leyendo sobre... Haciendo mi tarea para darles la clase, Dios me ponía en mi corazón. Que hubo niños que siendo niños, Dios los gustó, ¿o no? Hubo uno que fue rey a los ocho años. Hubo otro que siendo joven, mató un león y a un oso. Otro, de que nunca se lo habían presentado, no sabía que le hablaba Dios. Y le habló como varias veces hasta que le dijo, ¿A quién estoy? ¿Quién me está hablando? Eran niños. No, Jesús siendo niño les dijo, en los asuntos de mi papá, tengo que estar. Y si ellos, siendo niños, 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 Dios los gustó, que no puedan con nosotros, no me dan. ¿Qué otro niño me acuerda? Que yo os haya gustado en la vida. Que digan, ¿sí cierto era niño? ¿Está bien? Oh, pues sí, reprobado. Para Dios de serano me van a ser diez puertillas. ¿No lo dijo a Jeremías? José, a José tuvo sueños y sus hermanos le decían como de, ya está, ya está, ya está, ¿no? ¿No? A Jeremías le dijo, antes de que naciera, de la parte de su mamá que ya se tenía contemplado. ¿Y que no nos podamos creer eso de nosotros mismos? ¿No? Porque si Dios quiere, a estos niños jugando en su casa, a estos niños hay que darles postre. ¿Por qué no estamos acudiendo así? Y en esa lista de niños que Dios me empezó a presentar, apareció uno, que viene en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Del 1 al 11. Y casi siempre, al menos yo, había pasado esta historia desapercibida y le había dado otro contexto completamente, pero cuando me lo mostró, fue muy bueno. Y dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como el lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba a la fiesta de los judíos, llamada la Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos, y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿Quién era Felipe? Ok. ¿Dónde podremos comprar para tanta gente comida? Y Jesús, que ya sabía lo que iba a hacer, le preguntó, pero para saber qué decía Felipe. Felipe respondió, ni trabajando 200 días, yo ganaría suficiente dinero para darle un poco de pan a tanta gente. Jesús, ay no, Felipe, Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, y que también era discípulo, le dijo a Jesús, aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a toda la gente que había allí, unos cinco mil hombres, y todos se sentaron sobre la hierba. Y Jesús entonces tomó los panes de sus manos y oró para ver gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Cuando yo me encontré esto, que un discípulo se encontró, ¿a quién? Que nada más traía para cinco mil personas en esta bioteca, que es más gente, pero que nada más traía cinco panes y dos pescados. Platicando con Daniel cuando me lo encontré me decía, pero no podemos ver si al chamaco lo mandaron por las tortillas y se encontró a Jesús y dijo, pues yo traigo tortillas. O si él traía su lunch para ir atrás de él y escucharle. O si era lo que fue y de repente lo dio y era comida que iba a llevar a su casa. No sabemos, no lo dice, no dice tampoco cuánta edad tenía, pero que era un niño y que al escuchar que decía que todos los demás tenían hambre, ¿qué es el que ofreció? Cinco panes de los pescados para alimentar a cincuenta y cuatro mil. Su corazón estuvo dispuesto a que aunque nos toque una mordida, yo les voy a dar lo que tengo. Se hizo el servidor de cuánta gente cincuenta y cuatro mil personas. Yo no puedo creer que mis niños del tabernáculo de David no se puedan dar entre veintitrés. Que primero esté yo, yo, papá, yo quiero ir a la fe y si no me llevas, te odio. Pero no te pones a ver que tu hermano no tiene calcetines, que primero está mi deleite, que primero están mis dientes y después mis parientes. ¿Queremos entrar en el reino de los cielos? ¿Sí o no? Bien. Entonces, voy, quiero que en verdad se lleven en sus corazones y hagan una lista de qué es lo que hoy mi papá me está pidiendo en el cambio para poder estar en ese patio y en el reino de los cielos. Y hoy estoy aquí porque no quiero llegar no le he jugado ni muñecas. Quiero tener con mucha gente con quien jugar. Y también hablaba yo hace rato de que somos niños espirituales, ¿no? Que Pablo decía que si ya comes si ya si ya necesitas alimentos sólidos y que no sigas pidiendo como sabe tal pecho de mamá, ¿no? Ya no te va a ser suficiente. Y si ya estás en esa etapa de la vida, entonces sé consciente, sé excelente y hazlo. porque en el pasaje que leíamos hace rato decía dejar que los niños vengan a mí y no se los impidan. Se lo decía ¿a quiénes? A sus discípulos. A sus discípulos que ya sabían cómo le gustaba Jesús. Cada cuando caminaba Jesús, ¿a qué hora Jesús te salía a orar? ¿Tú quieres ese discípulo? No impidas a los niños dejarles pasar con Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿quién quiere cambiar hoy? ¿Qué les parece si oramos para que Dios cambie esto que nos está pidiendo esas maneras de vivir? ¿Y qué hora es? ¿A quién le acaba esto? A la una, ¿va? Ok, si quieren, vamos a ver. Bendito Dios, gracias te doy porque tú has hablado, Señor, a nuestros corazones, tú has hablado a estos niños, Señor, que tú tienes en tu congregación y lo que nos están viendo en los internet. Sé tú, Espíritu Santo, el que nos lleve a discernir qué es lo que estamos haciendo mal para dejar de ser tus niños en tu presencia, Señor. Quita, Señor, la vergüenza para poder estar delante de de tu congregación alabando tu nombre, Señor, quita la vergüenza, Señor, para poder hacer lo mismo allá afuera, para poder hacer lo mismo en mi casa, que si tengo que regalar mi teléfono, Señor, tú lo pongas en mi corazón y lo regales, que si tengo que hacer más cosas en mi casa, aunque no me guste, Señor, instruyeme, porque no hay mejor papá que tú y no hay mejor maestro que tú y yo quiero estar contigo y ser y que seamos esos niños del reino. Te pido por todos esos niños, Señor, que tú has puesto en mi clase el día de hoy, limpiales, fortaléjeles y que podamos y que podamos ver, Señor, como lo pudieron ver en aquellos tiempos con Jesús, que crejías no solo en estatura, sino en sabiduría, en ti y con la gente a lo que nos va a dar. De la noche, bendigo, Señor, y se lo pido en el nombre de mi Señor y Salvador, Jesús. Amén. Ok, entonces, tenemos un versículo para memorizar, agártelo. ¿Es cierto o cierto? Os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Marcos 10, 15. Para que no se vayan triste, te importa que quince que no se para otro cuerpo. ¿Ya notaron su pasaje? ¿Copiado? Y luego, le estoy dando el cante. ¿Ya lo copiaste? Y luego, ¿qué idea? ¿Dónde estás? Lleva media hora en el baño. ¿Sí siento? ¿Sí? Hice hasta actividad y todo, pero con los tiempos de los monedos no sé qué. ¿Ya copiaste su vestícola? ¿Nuevo? ¿Entonces? 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 Y pregúntenle, así les doy clase, ¿eh? ¿No porque están ustedes? Los traté más feo. Pregúntenle a ver qué ha estado en mis clases. Amado. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué ha estado en mis clases y con tenis? ¿A la hora de la alabanza? ¿Vamos a jugar un último juego? ¿Les late? Este va a ser... ¿O no me tomas tú? ¿Qué ha estado en mis clases y con retras? ¿Y de más? ¿Y de más? ¿Vale? Entonces, los capitales son los que van a actuar. ¿Ok? Todos los equipos participan. El que gane más contras, les doy un bonay. No, 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 no. ¿Ok? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Tú fijas? Son, a ver, contexto, son personajes de la Biblia, ¿ok? ¿Ok? ¿Pueden hablar? ¿Pueden todo eso? No, es cada sujeto. Tienen que actuarlo sin ruido, sin nada, ¿ok? Dale. ¿Quién es el equipo uno? ¿Pomienza? 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 No, pero espérate, ¿no? Primero en ustedes, yo voy a hablar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿En la cabeza o todos al mismo tiempo? Ay, ya le pasen. Ah, va, adiós amigos. Ustedes no juegan. Ustedes pueden jugar en su casa.